La Cámara Mexicana de la Construcción promueve la actualización de la Ley de Obra Pública en una mesa de trabajo con diputados locales, entre otras cosas se busca acotar la participación de empresas foráneas en la entidad, así lo informó Miguel Ángel Reveles Pérez. Tenemos actualmente en Durango, para ello pues invitamos a los colegios de profesionistas, a los colegios de ingenieros civiles, de arquitectos, con el ánimo de que nos ayuden todos en unas mesas de trabajo con gente del Congreso a revisar esta ley y encontrar áreas de oportunidad y mejoras a la misma que permitan fluir y que las obras puedan realizarse con mayor calidad, tiempo y forma. Estamos precisamente en ese análisis, la ley abre mucho la posibilidad a que vengan empresas de todo el país, incluso hasta extranjeras y eso, bueno, pues no, a veces a los locales no nos favorece del todo, entonces vamos a trabajar en esos rubros, vamos a trabajar en el rubro de que se licite toda la obra pública, vamos a buscar que se distribuya de una forma más equitativa tanto en el Estado como en los municipios. Sí, definitivamente, prueba de ello es esta primer mesa de trabajo que se abre el día de hoy para encontrar esquemas que permitan que se puedan lograr esas modificaciones. ¡Gracias!